Ahí viene el bravo, el toro, jipota. Más información www.mesmerism.info ¡Hola! ¿Qué comiste? Um... ¿Cocote? Cocote No sé qué significa ¿Está bien? So, we are in El Salvador We're here for my husband's family And this is his first time back in many many years This is my first time So we're going to be showing you guys around a little bit Kind of where we're at, where we're going to be doing So, I'm excited Well, these are the one tocotes These are good, way good What do you guys think about here? We got some cocos Oh, there they are And here's the little bathroom right here And this This is called Marañonas I'll see you at theえて I want to move along Okay, the powerhouse We both enjoyed the surprise All the time And they hope to be? Yes, were we прям No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh sí, ¿eh? Mira este, un jayán se paró aquí y le pegó una mordida Una mordida, ¿le dio? No, ¿eh? Que le digo yo, diez manas hoy también, me gusta que platiquen estos hipotes ¿Qué do you have on your face? ¿Eh? On this side right here What are we eating? Chicken with vegetables and rice We're going to be riding horses today There's some cows ¿Qué? Tío ¿Este pedo se cae? ¿Es feo? ¿O sea? Sí Ay, ay Ahí viene Bravo el toro, hipota ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, está bien. No, 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 no. ¿Qué es empanadas? Empanadas de frijol. O crema. ¿Qué es? Riguas, little corn and cheese.